Confirman partida al cielo de Estep Gómez de Exatlón México tras ser internada por COVID-19. La noticia sobre la partida de Estep Gómez, exintegrante de Exatlón México, se informó desde Instagram por la cuenta Atlete Buster. Aquí lo sucedido, murió Estep Gómez, exintegrante de Exatlón México, esto luego de que se revelara que el atleta había sido hospitalizada de emergencia a causa del coronavirus COVID-19. La noticia fue confirmada por Atlete Buster en su cuenta de Instagram, te contamos lo que sabemos sobre el fallecimiento de la también llamada Antorcha Humana. La noticia sobre la muerte de Estep Gómez, exintegrante de Exatlón México, se dio a conocer desde la cuenta de Instagram de la agencia que representaba a la deportista. El día de hoy lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra querida Estep Gómez, atleta de la familia, informó Atlete Buster. En este sentido, pidieron respetar el duelo que atraviesa la familia y amigos, les pedimos respetar el duelo y momento de luto que viven sus familiares, escribieron. Asimismo, desde el programa Ventaneando se confirmó la noticia de la partida al cielo de Estep. Explicaron que la atleta fue intubada y que en el momento en que ingresó al hospital estaba muy mal. Ella acaba de fallecer, nos acaban de dar la noticia, además hay un comunicado, informaron en el programa. Tras la noticia de la muerte de Estep, casi de inmediato de que trascendieran las redes sociales comenzaron a reaccionar. Usuarios lamentaron el deceso de la famosa atleta, quien hace unas semanas había creado preocupación por su estado de salud. La cuenta oficial de Exatlón México lamentó la muerte de Gómez, desearon que la llamada antorcha humana volara alto. Hoy nos despedimos de una gran mujer, atleta y amiga, te llevaremos siempre en un lugar muy especial, gracias Estep por formar parte de nuestra familia. Abuela, alto, nuestra querida antorcha humana, escribió la cuenta oficial de Exatlón. Fernando Casalova, ex integrante de Exatlón, también lamentó la muerte de su ex compañera del reality show. Justo así es como te recuerdo y lo seguiré haciendo hermana, guerrera incansable, ser humano lleno de amor y bondad, atleta insaciable, amiga sincera. Vuela alto, vuela más y vuela con orgullo sabiendo que los corazones que marcaste siempre te recordarán. Gracias, Estep escribió. Ante esto comenzó a circular un audio de Estep en el programa Exatlón, donde reveló los severos problemas de salud que tenía, comentando que desde hace semanas se estaba sintiendo mal, por lo que tuvo que abandonar la emisión. Sin embargo, nadie imaginó que los problemas eran tan severos que terminaría partiendo al cielo. Aquí el triste y angustiante audio, donde revela que lamentablemente ya se sentía más de salud, descanse en paz. Desde el día uno que llegué aquí, yo les dije que iba a entregar mi 100, que siempre iba a darlo todo. Hasta el día de hoy así lo hice, siempre fui un poco terca con mi salud. Hoy aquí aprendí que hay que darle prioridad. Físicamente no me siento débil, no me siento mal, pero sí me cuesta mucho respirar y llevo con una tos de más de 50 días. Yo sabía que ya he competido antes con malestares y yo sabía que si podía darlo, iba a darlo. No podría enlistarte las cosas que me llevo de aquí, son muchísimas. Conocí sobre mí, sobre otras personas. Aprendí muchísimo de todas las personas que estuvieron aquí, del mismo lugar, de las situaciones, de los sentimientos, de las competencias. Me llevo mucho. Creo que si algo me llevo más es que me llevo a un proceso de adaptación que no se acaba. No tiene sentido. No tiene sentido. No te preocupes. No te preocupes, ¿ok? No. Tienes que cuidar al equipo. Tienes que cuidar a los niños.